Diferencias entre una base tradicional y una base Ruber. La base tradicional nos sirve para generar adherencia entre el gel semipermanente y la base que estemos trabajando, ya sea acrílico, poligel o uña natural. La base Ruber también, pero la diferencia es que tiene una mayor viscosidad y como su nombre lo dice, Ruber, la traducción sería caucho, tenemos una mayor densidad del producto. Ve nada más esto. Y esto nos va a ayudar a nivelar superficies. Y Miriam, ¿a qué te refieres con nivelar? Si tú tienes una uña cóncava, si tú tienes una uña con alguna cicatriz, si tienes alguna uña con algún rayón, con algún algo, algo, lo que sea, tú vas a poderla nivelar para que la superficie se vea planita y bonita, porque tiene ese beneficio en su textura o en su densidad. Te va a ayudar a proteger uñas naturales, tiene una muy buena adherencia y la flexibilidad que tiene te va a ayudar a que con golpecitos leves no se vaya a despegar el material. También te va a servir para que la pongas como base en poligel o en acrílico y ayude al cero desprendimiento. Y no, la base Ruber no necesita base porque ya es una base. Simplemente necesita una buena preparación de la uña natural para no tener desprendimientos. Entonces, la diferencia es la densidad o la textura que tiene y que esta te va a servir para proteger la uña natural y esta te va a servir para generar adherencia. Ambos productos son muy buenos y los tienes que tener en tu mesa de trabajo. Recuerda, sigue a Mars Nails y a MSNails. ¡Gracias! ¡Gracias!